¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ya hiciste el deber? Aguanta. Aguanta. ¿Qué deber? El deber para el examen. ¿El examen? ¿Qué examen? ¿Qué examen? ¿Qué examen, loco? ¿El examen para mañana? ¿Para mañana? Sí. ¿Para mañana? No importa, loco. Siguemos jugando. Pero verás que es domingo y son las 11 de la noche. No importa, después me prestas la computadora. Ya, loco. Ya, de una. ¿Qué hiciste, mija? El irqui y el guambra. ¿Qué, qué, qué? ¿El irqui y el guambra? Sí, el irqui y el guambra. ¡Ríete de la vida!